La situación ha presentado una solicitud del 2016, aquí está la carpeta de trámite, contrato administrativo minero, misma tarifa, dice, número 867, quebrado 2016. Este trámite ha empezado a ser el que está solicitando en el 2016. Eso les vamos a explicar y les vamos a consultar dónde están solicitando. El señor Marcos Callaca está solicitando a la avenida para trabajar y ahora está totalmente con la comisión. Más en pleno, vamos a entrar a Bretaña, donde nos van a hacer conocer más. Mi nombre es Quimena Estrada Villanueva, nosotros somos representantes del Tribunal Electoral Departamental de Potosí. Está presente también el actor Contigo Minero, ¿quién les va a explicar en esta reunión su plan de trabajo e inversión? Mi nombre es Marcos Callaca, soy comunario de acá, de Villa Solano. La empresa que es mi persona, tanto con la comunidad, o sea, hemos quedado en un acuerdo, un acuerdo previo, ¿no? El primero de los acuerdos que teníamos ha sido el este, crear empleos directos. El segundo había sido este, ayudar en casos sociales, puede ser al tema de la escuela o a la posta o casos sociales, ¿no? Esos son los acuerdos que hemos hecho anteriormente. O sea, por último, tenemos un acuerdo con las normativas ambientales. Esos son los tres acuerdos, compañeros, que hemos quedado anteriormente. Como ya estábamos socializando anteriores reuniones que teníamos de la comunidad, nos hizo conocer sus grandes trabajos, yo creo que todo eso ya está bien, tomado en acta. Guaranó también es uno de nuestros comunales que está jugando hacia adelante y sería bueno también lo que está, lo que es ratificado, que servirá a los trabajadores de la comunidad, después ayudar con actos sociales, cumplir con un medio ambiente, una segunda norma, está quedando bien estar acompañado y aceleraríamos porque ya para seguir el resultado de su tramita. Él tiene la obligación de cumplir con lo que establece la ley, de pagar sus patentes, sus desalías, de cuidar el medio ambiente, todo lo que dice en el contrato para el comercio. Lo otro, de colaborar con salud, educación o otro tipo de colaboraciones, es prácticamente un acuerdo entre comunidad y el autor que nos viene. Marcos Rogelio Callata, viceversa, cofientario de la empresa personal de San Piena Marcos Tariata, del área minera denominada La Católica, seis, de dos cuadrículas mineras ubicadas en el municipio de Altocha, provincia de Surchicha, del departamento de Puerto Rico. Subjeto de consulta en el Villasolano, enfrentado a sus autoridades, visito Ayala Mamán, enfrentado por el agente Cunha, sacario Ayala Mundo, con el visito San Piena Marcos Tariata, y demás miembros que que quejan a pie de la presentación. Ha tramitado dos cuadrículas mineras, y que existe un acta de fecha de 25 de junio, que es una de una orden ordinaria, y que existe un feo de acuerdo. Habiendo cumplido la reunión de acción, de acuerdo con tres partes, ahora es 13.05 previo el último día. Hemos finalizado, señores autoridades, señores comunarios, nos podemos retirar, y nos voy a hacer una observación a esta lectura que se ha dado del acta de acuerdo, y de la fila de la reunión. Algunos de los compañeros. Bueno, nadie se ha pronunciado para aplicarlos, para decir, por añadirle algo a la carta, entonces, con lo que da un propinanzado a la presencia de la reunión, es que hay un propinanzado, 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 que hay un propinanzado,